Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esto que es su programa de Astrosenda. Y hoy, bueno, tenemos un programa sensacional. A ver, platíquenme, ¿saben ustedes qué es un chamán? ¿Qué son las tradiciones ancestrales de sanación? ¿Cómo es que funciona todo esto? Bueno, pues esto y más les vamos a responder en este programa de Astrosenda. Así es de que no se vayan, que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Para empezar, yo quiero saber cómo fue que la vida lo llevó hacia este camino de conocimiento. Y bueno, sobre todo, pues que nos explique qué es un chamán. Cris, primero, bienvenido a este programa, tu espacio de Astrosenda. La verdad es que para mí es un honor tenerse aquí ya desde cuando habíamos platicado que venías, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues la verdad, yo creo que todos queremos saber qué es lo que haces, qué es lo que te trajo a este camino de reconocimiento. Claro, creo que lo dijiste muy bien, que la vida me llevó a este camino. No necesariamente es un camino que se escoge así conscientemente de la nada. Se va dando poco a poco cuando uno descubre ciertas experiencias de vida y sobre todo cuando uno se descubre a uno mismo. En mi caso, pues como ya lo sabes, no soy mexicano, como lo habrás podido adivinar también. Soy de Bélgica, originalmente, también de Norteamérica. Y pues primero la vida me llevó a vivir en varios países. Entonces, estuve expuesto a varias culturas, varios idiomas. Pero fundamentalmente, realmente me desempeñé y me crié y estudié de formas como muchas otras gentes. Hice estudios universitarios, luego un posgrado y después empecé a trabajar. Primero en el sector público, luego el privado. Y hasta ahí, diría, pues todo entre comillas normal. Normal, sí. Yo creo que no fue hasta tal vez los 25, 26 que empezó en mí una inquietud. Estaba como no en un proceso de, ¿cómo se dice? De búsqueda, pero sin saber lo que buscaba. Yo creo que todos pasamos por este tipo de etapas, ¿no? Todos sentimos un pequeño cotidio, algo que nos empuja, algo que no sabemos qué es, que nos provoca ansiedad, que nos provoca, que nos metemos a todo tipo de clases, ¿no? A todo tipo de clases. Decía mi esposa que cada vez que entrábamos en una librería que me metía yo a la sección de literatura barata de todo tipo de esoterismo, de New Age. Y decía, pero ¿qué vas a buscar ahí? Y yo no sé, pero me interesa, me jago. Y eso fue una, de hecho, lo cuento como anécdota, pero sí fue una de las señales que me dejó ver que sí estaba en un proceso de búsqueda. Lo que pasa es que no sabía lo que estaba buscando. Y no fue después de ciertas vivencias, de conocer a gente, de probar varias cosas, varias tradiciones, por ejemplo, la meditación, la yoga, me volví a acercar a textos religiosos. En fin, volví a probar cosas que ya había conocido, algunas nuevas, y no fue hasta que yo tomé un taller, un poco por un impulso intuitivo que se llamaba Sanando el Cuerpo de Luz. ¿Sanando el Cuerpo de Luz? Sanando el Cuerpo de Luz. El título mismo ya me atrajo, y sobre todo las vivencias y las prácticas y los ejercicios me llamaron mucho la atención, porque era un taller donde nos permitieron descubrirnos nosotros mismos a través del cuerpo energético, de los siete chakras, de todos los centros energéticos. Yo estaba fascinado de todos los conceptos y la teoría, pero más aún por la facilidad con la cual me salía en los ejercicios, aunque nunca lo había hecho. Y también me dejó una gran sensación de satisfacción el poder estar en conversación, en interacción con otros, de una forma muy genuina y auténtica, donde yo sentía que la interacción que teníamos sí estaba ayudando a mover cosas íntimas, personales, significativas, vaya. Y bueno, hay todo ese tipo de cosas y sensaciones que estabas sintiendo, que estaban ayudando a transformar tu vida, o transformaron tu vida, o te tocaron de alguna manera. Yo creo que el verbo que usaría es que me tocaron y me abrieron un poco la conciencia en el sentido que, a través de estas vivencias, me di cuenta, hay algo más de lo que yo conozco en mi vida cotidiana. ¿Algo más de tu cuerpo? ¿Algo más allá de tu espíritu? ¿Algo más allá de tus conocimientos? Ese mismo. Hay algo más allá de mis conocimientos y de lo que lograba comprender mi mente racional y pensante. Y bueno, yo estudié en el sistema europeo, formado con un racionalismo extremo, que ha servido para muchas cosas, más no todas. Y entonces, en este encuentro, que tuve más o menos a la edad de 27, 28, me abrió a otras formas de percibir el momento presente, a otras formas de concebir y a percibirme a mí mismo. Y eso me quedé con una sensación de fascinación y una sed de conocer más. Pero a la vez implicó una ruptura de paradigmas, porque todo eso del... Hay una palabra en mexicano que lo describió bien. Todos esos rollos de lo energético, de lo esotérico, sigue siendo un tema que para muchas personas y gran parte de nuestra sociedad sigue siendo tabú. O si no tabú, porque ya se está rompiendo el paradigma, pero todavía no está completamente aceptada en la vida ordinaria y cotidiana. No, no. Tienes toda la razón y lo mismo sucede con la astrología. Ah, claro. Aunque con la astrología en Europa ya llevan un gran avance y está reconocido inclusive a nivel universitario. Pero aquí en México pues estamos en pañales y luego piensan que los astrólogos somos adivinos, les vamos a decir si se van a casar y si se van a ganar la lotería y todo ese tipo de cosas. De hecho, el otro día todavía una amiga me decía, le interesaba mucho la lectura de cartas que tuve contigo, me dice, pero me va a decir el futuro porque entonces no quiero. Ah, no hay muchas creencias de lo que podría implicar. Entonces sí fue un gran parte de Aguas para mí el estar expuesto a otras formas, a otras filosofías. Y así empecé un camino. Un camino de búsqueda, de aprendizaje y poco a poco fue transformándose en lo que hoy es una vocación. Un real llamado que vivo con mucho orgullo, como un privilegio, que acepto y que me da mucho gusto porque me permite fundamentalmente estar al servicio de otros. Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Yo creo que cualquier persona que se encuentre en el camino, y no le llamamos esoterismo, llamémosle sendas espirituales del autoconocimiento, yo creo que tiene más que ver con eso, porque no tiene nada que ver con magia, no tiene nada que ver con brujería, como le llaman algunos, no tiene nada que ver con ese tipo de conceptos. Tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, llegar a detectar el alma, de lo cual platicaremos más adelante, llegar a sentir tu espíritu, vibrar en unísono a una vibración que nos rodea. ¿Estás de acuerdo conmigo, Miguel? Claro que sí, sí. Es un camino de autoconocimiento, primero que nada. Y a través de ese autoconocimiento, de volverse cada vez más consciente de uno mismo, de su potencial y de cómo vincularlo con otros. Y así podemos cambiar el mundo. Y sobre todo ir desarrollando lo que muchos de nosotros tenemos, que es una vocación de servicio, para poner al servicio de todos los que acuden a nosotros, parte de este conocimiento para ayudarlos a encontrarse a ustedes mismos, y responder algunas de esas respuestas existenciales que para muchos, bueno, no saben ni por qué ni para qué están en este mundo y que son preguntas que todos nos hacemos en algún momento dado. Pero no se vayan, por favor, porque vamos a continuar aquí con Cris. Mientras tanto, ya saben que pueden mandarnos preguntas, seguirnos en nuestras redes sociales, en dnachannel.tv, arroba, por supuesto, en Twitter, y Twitter, arroba, Kitty Bracho. Y regresamos. Hola, chicos de G&A Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique. Él es Luis. Y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados. Que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&H Channel. G&H Channel. A nuestros amigos de G&H Channel. G&H Channel. G&H Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan, porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Chir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandototo. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&H Channel. ¿Eh? Enseñame de ti. G&H Channel. Siempre cerca de ti. Ah, ¿es verdad? Continuamos aquí en Astrocenda. Y bueno, déjenme platicarles que Cris, así como lo ven así de serio, de formalito, con esa cara de gran ejecutivo que tiene, pero pues él es un chamán. Para que ustedes vean que no todos los chamanes necesariamente pues tienen que venir con plumas, con bandas, descalzos, de guaraches. Yo creo que el camino es una senda. Que el ser chamán es una senda. Es como bien lo dijiste en el bloque pasado, un llamado, una vocación. ¿Por qué no nos defines qué es un chamán? Es un chamán. Es una palabra que hoy día se emplea cada vez más. Y originalmente la palabra viene de Siberia. Y se usaba para definir a aquellas personas, hombres o mujeres, que han desarrollado la capacidad y lo siguen cultivando de forma consciente de poder percibir la realidad del momento presente bajo varias perspectivas. Guau, eso sí se sonó como que no lo entendía. A ver, explícanos un poquito. Percibir, dices, la realidad. Mira, como seres humanos estamos acostumbrados a percibir todo lo que pasa en un momento dado pues a través de los filtros del cuerpo humano y del filtro de la mente. Y ahí acostumbramos estar, recibir. Así es nuestra conciencia en lo general. Y a través de varias prácticas tú puedes percibir el mismo momento presente de otras formas. Es decir, te puedes activar en ti receptores de percepción que te van a permitir explorar, descubrir, considerar lo que está sucediendo en un momento dado o lo que está sucediendo en ti mismo bajo otra perspectiva. O sea, lo que prefieres es a darme cuenta de lo que sucede en mi mente inconsciente porque una cosa es una percepción que yo tengo de algún evento, de algo que me dicen, que yo creo, que sucedió, que me estás diciendo, que me quieres decir, cuando en realidad hay algún detonador en mi inconsciente que me está haciendo que yo perciba eso. O, a ver, es que ahora sí ya me hiciste, bola. Gran parte de lo que percibimos pasa a través de la mente. Pero no es la única forma de vivir el presente. Si tú entras en una meditación, se activan otras partes de tu cuerpo y de tu cerebro. Ah, bueno, eso sí. Siento una vibración, siento el calor, siento la iluminación incluso de mis centros energéticos. Exacto. Entonces, para tomar un ejemplo muy común, una persona te puede decir, hola, mucho gusto, estoy muy contento de estar acá. Pero si... Esas son las palabras. Y si tú nada más te fijas y percibes ese momento bajo lo que dice, podrás pensar, está contento de estar acá. Pero si tú percibes la vibra, que es muy distinta, que tal vez es pesada o es muy fría. O es falsa. O es falsa. Tienes muchísima razón en eso. Yo hay veces he recibido gente que viene, te abraza y te dice, que tú, que... Y bueno, y tú la percibes o la sientes, tu vibración es de falsedad a lo mejor. Sí. De falta de genu... de ser genuino. Sí. Y lo que pasa es que muchas veces cuando escuchamos esas palabras, las tomamos al pie de la letra y así formamos nuestra percepción de lo que pasó o lo que está pasando. Pero si nos abrimos a otras formas de sentir lo que está pasando, puede ser que nos llegue otra información. Y a lo que se dedica un chamán... Eso es un ejemplo, digamos, común y corriente. Pero a un chamán... Además, muy entendible para todo el público. Claro, y es el punto, porque al fin y al cabo hay que demestificar muchas de esas palabras y esos conceptos. Pero a lo que se dedica un chamán es justamente discernir entre lo que se dice y los comportamientos de la persona y lo que está también pasando energéticamente, inconscientemente en esa persona. Y el arte viene en la parte de poder explicar o poner en palabras lo que de otra forma es difícil de explicar. Porque muchas veces rebasa de la mente pensada. Y además muchas de estas cosas están en nuestro inconsciente. Están en nuestro inconsciente. Entonces, ¿cómo acceder a ello? Y bueno, hay varias tradiciones. Empezando, por ejemplo, con la psicología. Y el arte viene en cómo poder poner en palabras que puede entender la mente lo que pudiera estar sucediendo. Y que va más allá de los acontecimientos, de lo que se percibe en el punto del iceberg o el síntoma. Por ejemplo, el otro día, en el contexto de un encuentro, una persona decía que tenía una dermatitis muy aguda. Hasta se veía en sus manos. Y intuía que no tenía que ver nada más con un problema físico de la piel. Un problema del cuerpo. De hecho, ya se había probado todo tipo de tomadas, de untuarse cosas, de medicamentos, de tratamientos. Intuía que tenía que ver con otra cosa, porque era ya crónico. Y en efecto, ya descubriendo un poco más acerca de la energía de varios temas que estaban presentes en su vida en ese momento. Al fin de los ejercicios que hicimos, se pudo dar cuenta de que yo me doy cuenta de que todavía no termino de procesar y de digerir el divorcio de mis papás. ¡Qué fuerte! Entonces, el cuerpo está mandando una señal. Y si yo la interpreto de forma literal, a través de lo que me dicen mis ojos, dice, vete al dermatólogo. Pero también hay oportunidades de considerar qué más podría estar pasando acá. Bueno, en eso tienes toda la razón y ya hemos tratado varias veces el tema aquí dentro del programa. Que la mayor parte de las enfermedades, ¿no?, tienen un origen psicosomático. Sí. Entonces, un estado de... que se puede traducir desde un estado de ansiedad hasta un cáncer. Claro. De hecho, en la tradición china se habla de simplemente... no se habla de sanar o de curar, se habla de equilibrar el cuerpo. Y entonces la interpretación sería que toda enfermedad o toda manifestación dentro del cuerpo de algo que está... es algo que está fuera de armonía. Y el acupunturista aplica, a través de sabiduría ancestral, sus agujas para reequilibrar y para que se mueva la energía a través del cuerpo. Y el cuerpo, cuando lo dejamos, vuelve a encontrar su equilibrio. Lo entiendo perfecto. Entonces, tú me dices que vas a desarrollar esta habilidad de percepción de una realidad que se encuentra oculta, lo cual te da el poder de sanar. ¿Es así? Lo cual me da una perspectiva sobre lo que pudiera estar pasando y con la decisión de la persona, de su intención de cambiar, ahí es donde se abre la posibilidad de sanar. ¡Qué interesante! Y bueno, no se vayan porque vamos a seguir platicando de esto. Ya saben que pueden seguirnos en redes sociales, Twitter, arroba, guíanaychannel.tv o Twitter, arroba, kittybracho. ¡Y regresamos! En G.L. Channel TV, estamos comprometidos con la calidad y los contenidos para toda la familia. Co-programas de salud, cultura, espectáculos, música y entretenimiento. Porque nuestro compromiso es brindar un canal de oportunidades para todos. G.L. Channel TV, una imagen con contenido. Ya estamos aquí de regreso y la verdad es que qué interesante es todo esto, porque muchas veces oímos la palabra chamán y muchos se asustan. Muchos creen que es un brujo, otra gente cree que nos va a hacer brujería y en realidad no tenemos ni la menor idea de lo que significa este concepto. Como ven aquí, me encuentro al lado de un chamán y no por eso estamos acá en la danza y con los cascabeles ni nada de esas cosas, ¿no? Y me parece muy interesante lo que me dices, ¿no? Llegar verdaderamente a percibir lo que está sucediendo en tu entorno a un nivel más espiritual y energético, ¿no? Para poder entender qué es lo que está sucediendo con una persona. ¿Podríamos decir que un chamán es entonces un médico? Mira, fíjate que en el New York Times hace unos años sacaron un artículo muy interesante donde en un hospital de California, donde había una comunidad muy grande de una etnia del Vietnam que había emigrado ahí, ya ofrecía el hospital además de los servicios médicos clásicos, también el servicio del médico chamán. Entonces entrevistaron a ese chamán que venía de la misma etnia que muchos de los pacientes. Y entonces le decían, ¿y tú qué haces? Y decía, me encantó su respuesta porque dijo, mira, aquí estamos en un hospital y hay muchos doctores y yo soy uno de ellos, pero aquellos doctores que están de blanco son doctores médicos. Yo soy doctor del alma. Ay, eso me encanta. Y a mí también me vibró mucho esa forma de concebir el papel del chamán porque nos recuerda que también el alma a veces necesita sanar, necesita activarse, necesita madurar, necesita estar en sus procesos. Pero la frecuencia y la vibra del alma no es la misma que el resto del cuerpo humano. La mayoría del tiempo... Y no es evidente además. No es evidente porque la gran mayoría de donde reside nuestra conciencia está en la vibración de la mente, de los pensamientos, de las emociones y luego del cuerpo físico. Entonces hay que desarrollar esta capacidad de, entre comillas, ver más allá que estas vibraciones que son comunes en la vida cotidiana para empezar a percibir y sentir qué está sucediendo a nivel de mi alma, qué anhela mi alma, a qué aspira mi alma, cuáles son mis anhelos, mis deseos. Y a veces hay confusión, nos confundimos, creemos que queremos esto, lo otro, pero a lo mejor eso será un deseo de la mente pensante, en base a todo el bagaje o lo que percibimos en la historia. Eso es algo muy real. Sí. Y es algo del cual todos nos podemos beneficiar, es decir, conocer a lo que realmente desea nuestra alma y luego poder expresarlo y vivirlo. Claro, porque cuántas veces no nos ha pasado que pensamos que si tenemos a la chica rubia vamos a ser felices, que si tenemos el trabajo que nos quede cerca de nuestra casa, que además suba yo rápido, lo que me dé en el puesto de director voy a ser yo feliz, que si tengo dinero voy a ser feliz, que si tengo el último auto modelo, ¿verdad? Voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque eso son los acondicionamientos que me implican la ciudad, la sociedad, ¿no? Y creemos que eso es lo que nos va a dar la felicidad. Bueno, fíjate que esa palabra felicidad es tan común en nuestro vocabulario y si me permites voy a hacer la analogía en inglés porque ahí queda bastante claro. Felicidad en inglés es happiness, pero el origen de la palabra happiness es happen, to happen, el verbo to happen, es decir, lo que está ocurriendo en este momento. Entonces otra interpretación de la felicidad es estar presente, aquí y ahora. Y para eso uno necesita muchas veces aquietar la mente para que disminuya el volumen de pensamiento, equilibrar las emociones, porque si bien una emoción de mucha felicidad o mucho gozo, mucho placer, mucho disfrute, es padre y de hecho fisiológicamente genera distintas reacciones. Determinan la endocrina. Pero también se vale estar presente en neutro. Y entonces se abre la posibilidad de realmente poder estar consciente de todo lo que está sucediendo en mi alrededor y en mí. Y son en esos momentos que es más fácil percatarnos y darnos cuenta qué siente el alma. Y también a dar voz, a expresar el sentir del alma. Y no solamente eso, sino a detectar verdaderamente aquellas cosas que nos producen felicidad. Yo siempre he sostenido la teoría de que la felicidad es interna, que no depende de nada externo, no depende de la novia, del papá, del hijo, del trabajo, no depende absolutamente nada. Yo siento que es un estado de contentamiento con mi espíritu, ¿no? Cuando encuentra la paz y la serenidad. Sí, exactamente. Y es una decisión interior, ¿no? Pero para conocer todo eso, para poder llegar a ese estado de contentamiento, yo creo que el camino es el autoconocimiento. El autoconocimiento, no por fuera, el autoconocimiento interno. Exactamente. ¿No? Sí, tal cual. Es a medida que nos vamos conociendo más a nosotros mismos, se vuelve cada vez más fácil estar en esos momentos de quietud y de discernir. Y entonces me puedo percatar si estoy en un momento de contentamiento genuino y auténtico. Eso es verdaderamente maravilloso. Yo sí he sentido esos momentos de verdadera plenitud, ¿no? Que siente uno que se levanta, que no hay ningún motivo para ello, siente uno que le va a reventar el pecho, ¿no? Es que es, ¿cómo describes esa emoción? Porque es una emoción del alma, del espíritu, donde sientes que no te hace falta absolutamente nada, aunque no tengas absolutamente nada, ¿no? Pero el contentamiento que hay contigo mismo, con ese momento de paz, con ese despertar, con ese de escuchar los pajaritos, aunque vivamos en esta ciudad de asfalto, ¿verdad? Que los puedes escuchar, porque los puedes escuchar cuando atientas tus pensamientos, ¿no? Es un momento verdaderamente maravilloso. Y eso lo he logrado solamente a través de la catarsis, a través de, digamos, el estarme conociendo a mí mismo y entendiendo el porqué de muchas razones. Bueno, eso es lo que yo he llegado a sentir. A lo mejor en caminos diferentes, ¿verdad? Hay muchos caminos que llevan a ese estado de contentamiento y de autoconocimiento. El que yo conozco es un camino que con frecuencia se describe como chamánico y no es el único. El punto es, hay un dicho muy bonito en el Perú que es, si algo rinde fruto, hazlo. Y eso me parece aplicable a distintos senderos y distintos caminos. Si un camino resulta fructífero, productivo, si me permite conocerme más a mí mismo, síguelo. Eso es maravilloso y me encanta esta manera tuya de explicar tan clara que tienes, mi querido Cris. Y seguramente me imagino que das terapias, ¿no? Claro que sí. ¿A dónde se puede localizar la gente? Mira, lo más sencillo es por mi celular, que es el 55-45-66-9236 o a mi correo electrónico, que es mi apellido Leroy, L-E-R-O-Y-C-D-C-J-D-J-A-Q-E-D-A-K-G-E-A-R-O-D-E-M-E-L-T-O-C-O-M. Ahí tienen, donde pueden ustedes localizar y tú les podrías dar una consulta. Por supuesto que sí. Y tienes talleres, pero de esto vamos a hablar. ¿Qué te parece? Yo te quiero invitar a otro programa, mi querido Cris, que nos acompañe, porque quiero hablar de estas técnicas ancestrales de sanación que tú manejas. sino porque es un poco de cómo funciona, qué es lo que hace me encantará volverte a tener así es de que bueno, no se despeguen de G&A Channel, acuérdense que no es el único programa que tenemos la programación está sensacional y los invito a que nos escriban a nuestras redes sociales, G&A Channel TV o Twitter arroba Kitty Bracho ya saben que estamos a sus órdenes mientras tanto no me queda más que despedirme de ustedes y esperarlos en otra emisión más del programa de AstroZenda ya saben que los quiero mucho que quiero que sean felices pero sobre todo que vibren en el universo Gris, muchísimas gracias gracias a ti, al contrario y espero tenerte en otro programa por supuesto, muchísimas gracias y hasta luego Gracias a ti, altyazı M.A.